Música Gracias, buenas noches nuevamente, terminando aquí en este programa de temas del sur, con este último segmento en esta ocasión, esperando que nos echaba Baracas la oportunidad de continuar porque evidentemente los 20 años que platicábamos de acumular tanto patrimonio, de aceptación de cosas, de reconocimiento de cosas en la vida y ponerlos a disposición de un baúl, me parece que es un desperdicio total. Y ahorita le vamos a preguntar a Chava, ¿cómo poner a consideración esto? Muchas personas, no con la experiencia tan exitosa que tienes tú, pero que sí ya están en espera del tiempo, quisieran hacer alguna organización, una organización que fuera útil, una organización que no tuviera tintes partidistas, pero que sí tuviera peso específico político, en donde pudieras tú lograr ser voz y ir juntos en ello. Una asociación que tuviera que ver con la modificación estructural de la región en caso de que se pudiera dar y que al que esté, al que le toque ser, que tenga que continuar con ese legado de experiencia que le pueden dejar algunas personas. ¿Cómo ves tú esa idea, Chava? Indiscutiblemente, Luis Carlos, que nuestra región, a pesar del gran desarrollo económico que ha tenido en los últimos años, ya lo decíamos en el otro bloque, el tema del aguacate y de los berries, vino a revolucionar la economía. Tenemos presencia en varios municipios del sur de Jalisco, de gente de otros estados, inclusive de otros países que han venido a aportar tecnología, a que la ciencia se plasme en las actividades agrícolas, y creo que nunca va a ser suficiente lo que tenga alguien o una región para decir que ya estamos completos. Y creo que un mecanismo como el que mencionas siempre será muy importante para quien ejerce el gobierno. Creo que la experiencia que se acumula dentro de quienes han tenido una responsabilidad siempre le va a ser útil a quien esté en el ejercicio, porque aunque los tiempos van evolucionando, la modernidad llega a todos los rincones, el tema de la pandemia que nos ha cambiado las formas de hacer las cosas en lo económico, en lo político y en lo social, pues creo que puede ayudar muchísimo el que esas muchas mentes, esas muchas cabezas puedan ser un respaldo, un apoyo para quienes tengan la responsabilidad de gobernar. Yo de mi parte, no tan solo en ese proyecto, Luis Carlos, en todos los que nos han pedido una opinión, una sugerencia, en base a lo que hemos vivido a lo largo de los años, siempre hemos estado dispuestos a colaborar. En el tema político, decirte que hoy en día las voluntades están cargadas hacia otro lado diferente en el que yo he venido participando, pero reconozco lo que se ha venido haciendo bien, como también en lo particular me reservo, pero sí tengo presente lo que no se ha hecho tan bien. Creo que los años te permiten poder evaluar y decir esto sí está bien con algún sustento y esto está mal también con algún sustento. Y eso también me permite tener experiencia porque los ejercicios de gobierno son muy complicados, Luis Carlos. En los momentos que se está viviendo con la tecnología, con las redes sociales, con el internet, el ejercicio de gobierno se tiene que profesionalizar, se tiene que transparentar, se tiene que ejercer en base a lo que realmente necesita la sociedad. Así es, tienes toda la razón. Fíjate que sí. Y yo creo que las personas que están intentando ese tema habrán de recurrir mucho muy pronto contigo porque tú vas a ser una referencia inevitable en el tema. La acumulación de tantas etapas en tu vida tiene que ver con eso. Y sobre todo, con que tu condición humana te permite el tema, ¿no? O sea, tú no estás ausente de ser un ser humano que le puedan doler los dolores de los demás. Que puedas llorar a pesar de que la gente crea que no puede llorar, chava. Que lleguen a tocarte los sentimientos más padres cuando ves a tu hija o a tu esposa. Y todas esas partes, enriquecidas con la experiencia que tienes tú acumulada, adquieren más valor porque esto no lo tenías antes. Esta etapa de tu vida no la tenías los últimos 20 años. Entonces, yo creo que enriquece los 20 años el valor aprovechando ahorita la convivencia con tu esposa y con tu hija, ¿no? Sí, efectivamente, Luis Carlos. Yo creo que nunca llega nada tarde. Y hoy que estamos viviendo esta tranquilidad, pues también vemos lo que acontece alrededor, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de la falta de los primeros insumos para muchas familias. Porque si bien es cierto, hay un desarrollo económico importante, pues también debemos de reconocer que hay gente que sigue percibiendo recursos insuficientes para la alimentación, para la educación, para la salud. Y que, bueno, día con día se tiene que luchar. Y si tú con tus aportaciones puedes hacer algo, pues yo creo que lo debemos de hacer, ¿no? Están empeñadas a estar ahí, ¿no? Así es. Tu derrotero en la vida es evidentemente seguir con tu familia, con Valentina, que ahorita que llegamos aquí a tu casa nos enseñó todas las habilidades que tiene. Es increíble. O sea, agarró el patín, la bicicleta, y da unas vueltas a la bicicleta muy rápidas, muy aventadas. ¿Va a haber más familia? Esperemos que sí. Mira. Esperemos que sí. Le falta, Valentina, a un hermano. Y mira, comparte el gusto de los caballos. ¿Ah, sí? Ahí cuando nos preguntan, oye, ¿y a Valentina le gustan los caballos? Pues duerme al otro lado de los caballos, imagínense si le gustan o no. Pues todo eso es una motivación. Cristi, que se ha sumado a una vida diferente al estar conmigo. Ella, pues es de Zapotiltí, su vida profesional la tuvo en Guadalajara. Y pues regresar a Tamazula, quieras que no tiene sus complicaciones. Yo siempre lo dije, de Tamazula a Guadalajara te aclimatas muy fácil, pero de Guadalajara a Tamazula es difícil. Y en su caso, como mujer y como responsable del hogar, pues lo ha venido desempeñando muy bien. Hoy, que inicia la educación de Valentina, pues nos tocó el primer año de kinder, la mitad con maestro al frente y la otra mitad, pues como tú lo sabes, que ya a través de la pantalla, y pues la maestra es Cristi, ¿no? Entonces, pues hemos, así como tiene su complicación, también lo hemos disfrutado. No, qué bueno, qué bueno. A tu mujer, a tu esposa, ¿le gusta que seas político? Pues yo creo que a las familias de los políticos, a muy pocas les gusta, ¿no? Ni a los papás, ni a las esposas, ni a los hijos. Pero siempre he tenido su respaldo, a ella le tocó una parte todavía en la función. Y aunque no la comparte al 100%, siempre he tenido su apoyo al 100%, ¿no? Sí, es muy importante el complemento en eso. Te hace a ti descansar muy bien, ¿no? Porque, pues, te das cuenta que hay quien ve por la casa, por las hijas, y tú puedes andar rifándote en la vida lo que tengas que ir buscando, ¿no? A traer la papa. Y qué bueno que seas así. Entiendo que muchas de las cosas que tú vas a hacer por la charrería van a tener la misma intención. Y pasando este año tan atípico como está siendo el 2020, el próximo año yo creo que toda la gente nos vamos a volcar. Los políticos a lo suyo, los empresarios a lo suyo con más acción, con más ganas. Y los charros también. Tienen que estar nuevamente en los lienzos, llenándolos y disfrutando de esa actividad que tanto tienen. ¿Quién te enseñó a ti a hacer charro? Bueno, mi papá siempre practicó el deporte. Y él junto con un grupo de amigos de su edad, que todos tenían hijos, empezaron a traer maestros a que nos prepararan. En alguna ocasión estuvo un tiempo aquí Mario López, tu vecino de Ciudad Román, quien tiene muy buenos recuerdos tuyos. Ah, sí, gracias. Hace unos días fui padrino de generación de su escuela de charrería y me platicó todo lo que tú hiciste por su escuela y por su familia. Vinieron los hermanos Loera, vino el Chirín Díaz, que también es tu paisano. ¿Sí, cómo lo hicieron? De los días que lamentablemente falleció. ¿Falleció? Ajá. Sí, de los días famosos. Entonces, pues ahí fue como nos inculcaron el deporte. Y además es un deporte, Luis Carlos, que el cine en su momento opacó mucho la charrería, porque el charro mexicano pues era el que tomaba, el que llevaba serenata, el que andaba con dos, tres mujeres, el que jugaba a baraja. Y hoy en día la charrería es un deporte de alto riesgo, un deporte que se requiere mucha condición física. Que te puedo decir que de los 10 mejores charros de nuestro país, ninguno de ellos es toma. Entonces, ha ido también evolucionando, hay mucha disciplina, porque no puedes emborracharte el sábado por la noche y al día siguiente a las 6 de mañana estar bañando caballos, cargarlos para irte a un municipio a competir. Que bueno, si hay sus excepciones, se presta el ambiente para la fiesta, pero sí es un deporte que día con día ha evolucionado. Hay muchas escuelas de charrería, como te decía lo de Mario, hace unos días egresaron 25 niños y niñas de su escuela. Y si ves el perfil de los niños, pues es de gente educada, preparada, que ve la charrería como un buen deporte para sus hijos. Y como una muy buena escuela de enseñanza y de formación para los hijos. Efectivamente. Me ha tocado apreciar eso cuando vienen gente hasta del extranjero, han venido ahí a Estados Unidos. Y los papás cuando se los entregan a los hijos, los hijos no se quieren ir. Es increíble el fenómeno de lo que la charrería puede inculcar en un niño y en una niña. Y les enseñan los valores de formación que son básicos. El apreciar la tierra, el apreciar las costumbres, la cultura y lo que tú dices, la comida, la convivencia. Son 10 suertes charras. 10 suertes. ¿En cuál te sientes tú más cómodo? La que me gusta practicar más y que he tenido mayores premios es en el coleadero. Ah, mira. En el coleadero, pero casi las practico todas. Hace unos días hicimos un evento de charro completo de 5 suertes. Que este se da en los mayores de 45 años que ya no podemos o no debemos jinetear ni hacer el paso de la muerte. Pero sí, calamos, pialamos, coleamos, manganeamos a pie y manganamos a caballo. Y fue un evento donde competimos 6. Vino un compañero de Autlán, dos compañeros de Guadalajara, un compañero de San José de Gracia, unos amigos de Guzmán. Y me tocó ser ganador de esa competencia. Mira, hace 15 días fue precisamente aquí en Tamazula. ¿Quiere decir que para la política estás en condición y para la charrería también? Más bien ahorita para la charrería. No, has hecho calistecne toda tu vida también para la política. O sea, para lo que se ofrezca, ahí está Chava Baracas, puestísimo, para lo que Dios mande. Pues sí, son tiempos difíciles. Yo creo que nunca podemos decir que no. La política es muy impredecible. Y hoy, los nuevos tiempos, pues a quienes veíamos en un lado los vemos en otro. A quienes nunca participaron los vemos participar. Entonces, nada es seguro en la actividad de la política. Pero hoy, Chava Baracas está en sus actividades personales y disfrutando de su familia. Yo te deseo mucho éxito. Con mucho agradecimiento por estar aquí en tu casa, Chava, porque nos permitas estar aquí. Aprenderle mucho a Salvador Baracas siempre será un gusto muy grande. Muchas gracias. La verdad es que nos has enseñado muchas cosas en la región. Y a quienes hemos aspirado a tener en la vida política una oportunidad de servir, tú seguirás siendo en la región un referente que ya hizo historia. Que ya hizo historia y ahí está para el que le quiera topar al tema. Chava, cuatro consecutivas como legislador, cinco consecutivas, incluyendo la de alcalde. No es cualquier cosita, ¿no? Te felicito mucho. Me da mucho gusto ver, conocer a tu hija. Saludar a tu esposa y que nos haya recibido aquí, Chava. Al contrario, Luis Carlos, agradecerle a la gente que está viendo este programa y que siempre estuvo presente en los proyectos que me tocó encabezar. A quienes no, también yo siempre se los he agradecido porque son los que te ayudan a superarte. Si alguien no comparte tu proyecto es por algo, que no coincide contigo, que no le gusta, que no le agrada. Y tienes que buscar la manera de que ese aspecto que a alguien no le gusta, en un futuro pueda compartirlo. Una disculpa al equipo técnico por los ruidos de Valentina, pero bueno, el hecho de que fuera este encuentro en mi casa, que es la casa de todos, pues también es muy agradable, Luis Carlos, compartir un momento contigo. Después de que muchos años en el ámbito político nos tocó coincidir, en los eventos protocolarios nos saludábamos junto con la señora Telma, con tus hijas. Y hoy, en lo personal, qué bueno que aceptaste que fuera aquí en tu casa. Muchas gracias, Chava. Nuevamente, agradecerle a tu esposa y a Valentina, la anfitrionía para que Misur TV estuviera aquí. Te mando saludar, Caches Uno. Gracias, mi amigo Pepe. Pepe, te mando saludar mucho. Y decirles a ustedes que próximamente estaremos en una entrevista más. Y comprometiendo, si nos permites, Chava, que nos des la oportunidad en unos días más de grabarte otro programa para ver qué ha pasado con el país, qué ha pasado con el Estado y qué nuevas noticias nos tendrás con los charros y con todas las actividades que realizas. Con mucho gusto. Está siempre en su casa. Muchas gracias, muchachos. Gracias por acompañarnos hasta acá, hasta Tamazula. Hasta el próximo jueves. Muy agradecido, Luis Carlos de Guerreto Laza, en Temas del Sur. Gracias. Gracias.